Minuto de noticias Bienvenidos al noticiero de tela Hoy les voy a explicar a cuidar el país Porque no hay que tirar la basura Hay que ponerlo en el tacho de basura Siempre hay que cuidar el país Porque o si no, el país se pone con un montón de basura Y eso genera como televisión Entonces, eso no tiene que ser Se tiene que tirar en la basura Porque no puedes hacer eso Porque así la basura se genera, se genera más Y eso no queremos Entonces, vamos a hacer Dejenar Dejenar La basura en el basurero No se debe hacer eso Por el ambiente del país ¿El agua? El agua también Porque la basura Va también al agua Al agua del mar Y todo eso Y ahí sacan el agua La limpian todo eso Y la ponen en las botellas Y en los canujeros Entonces, eso genera Que los enfermemos Que los enfermemos Que los derripe Y todo eso Y eso no queremos nosotros Bueno Ese fue mi comentario de hoy Adiós Más información En Tilan.com.ar Y en nuestras redes En